Antes de comenzar con el vídeo, no os olvidéis de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que Youtube les avise de un nuevo vídeo que suba, también suscríbete a los canales de la revolución, donde los podéis encontrar en la descripción y en mi canal, ahora si empecemos con el vídeo. Como todos conocemos Extreme Rules, es uno de los eventos más extremos que hay en la empresa, donde todos los luchadores sufren para conseguir una victoria o un derrota. La lógica aquí es que todos se lastiman y nadie sale vivo en Extreme Rules. El miedo que llevan los luchadores al saber que están participando en un combate extremo, es muy grande porque no saldrá vivo de ahí, saldrá con mucho dolor y con quemaduras o con púas en la espalda. ¿Estás preparado para ver combates realmente extremos? Quédate en este vídeo, porque en este Top Master te trae, las 5 luchas más extremas de WWE, Extreme Rules, colaboración Milton Pérez. Pues para empezar este combate, comienza bastante bien, con mucha acción entre los 6, donde cada uno demuestra el talento que lleva dentro de sí mismo, hubo mucha acción eso si debo decir, porque la acción es crucial en un combate y en este combate lo han demostrado, especialmente Dean Ambrose y Seth Rollins, donde se lucieron con sus espectaculares movidas tanto para Randy Orton como Triple H y Batista. Hubo momentos donde se demostró toda la ira que llevan dentro, como por ejemplo Roman Reigns, donde les dio un buen merecido a los 3 integrantes de la evolución, también vimos a evolución dar lo mejor de sí mismo, donde buscaron la victoria pero no se la llevaron porque Deshield estaba muy fuerte y conectaba con evolución para destrozarlos y recibir una victoria, donde Roman Reigns hace una lanza a Batista. Pues bien, ustedes se preguntarán que tiene que ver esto con Extremo? Pues déjenme decirles que tanto Deshield como evolución salieron afuera del ring, para darlo todo donde Dean Ambrose y Seth Rollins se arrebataron la noche, donde se puso a conectar movidas aéreas y extremas con Triple H y Randy Orton, hasta llegar a la final de la arena, donde Seth Rollins se lanzó desde una altura considerada, para caer sobre Randy Orton y Triple H, incluyendo a su compañero Ambrose, donde en el ring quedaban Roman y Batista, donde Roman Reigns aprovechó el momento y le hizo una espira a Batista, para terminar la lucha de una forma espectacular y extrema. Muy buenas a todos mi gente, soy Tanque y estoy en el canal de mi amigo Master WWE, para hablarles del siguiente puesto de la lucha entre John Cena y Brock Leonard en Extreme Rules de 2012. La historia comienza cuando nuestro rapero favorito de ayer y hoy, se enfrenta a La Roca en WrestleMania 28, saliendo victorioso a La Roca, una de nuestras piedras favoritas. En el rap posterior, John Cena sale para dar una promo y felicitar a La Roca, pidiéndole a que entre el ring y un saludo, un felicito y un abrazo, pero el único que va a ver a John Cena, no es nadie más, ni nada menos, que la bestia con la uña encarnada, Brock Leonard, la cual, lleva a una lucha, de tipo extrema obviamente, en Extreme Rules, en la arena de Chicago. A mi parecer, la lucha fue buena, brutal, violenta, no, brutal no, bueno, que esto no es CCW, pero fue buena, violenta, lucha, comienza así. Recuerda lo siguiente, John Cena entra con una cadena, como hacía antes, y la deja en la esquina, recuerden lo que les dije, y empieza la lucha. John Cena intenta hacer su clásico tackle, pero se encontró con alta pared humana, Brock Lesnar después le hace unos codazos a la cabeza, como le hizo a Randy Orton en Summers en la 2016, y tuvo el mismo resultado, le abrió la cabeza, prácticamente, tuvieron que llamar doctores, y Brock Lesnar pudo quitárselos de encima, para seguir castigando a John Cena. Después, logra agarrar las cadenas que John Cena trajo al ring, y se las puso en la carrera, para seguir castigando al rapero. Luego, lo levanta, le aplica el F5, pero antes había un par de suplexes, como siempre. Así que después de suplex, otro suplex, otro suplex, otro suplex, Brock Lesnar levanta a John Cena, lo prepara en su F5, pero John Cena golpea con las piernas la cabeza al referee, dejándolo fuera de serie. Otro referee entra al ring, para hacer el conteo, pero John Cena logra salvarse. Brock Lesnar, caliente, golpea al referee, por no contar rápido, o alguna boludez del estilo. Brock Lesnar logra sacar al referee, y baja buscando las escalinatas de metal. La centra al ring, y después Brock Lesnar le aplica una llave kimura, al brazo de John Cena. Digo la verdad, no se porque se le haría la escalinata. Pero bueno, John Cena logra levantar a Brock Lesnar, y aplicarle un bombazo sobre la escalinata. Luego, John Cena sugería a la tercera cuerda, para hacer su machetazo de pierna. Pero no hay nada de ganza, Brock Lesnar se logra escapar, solamente giro con el cuerpo, y John Cena impacta la lona. Luego, Brock Lesnar se levanta, y logra sacar a John Cena fuera del ring. Después, hace un spot que me encantó. Corres a las cuerdas, pisa la escalinata de metal, y saltas afuera del ring, impactando en John Cena. Un spot que me encantó de esa lucha. Impresionante. Después, Brock Lesnar vuelve al ring, esperando hacer lo mismo. Pero John Cena agarra las cadenas, si las cadenas participan mucho gol, John Cena le da a la alta piña, y lo deja fuera de serie. Lo levantan a Brock Lesnar, y le hace el ajuste de aptitud sobre la escalinata. Uno, dos y tres, John Cena gana la contienda. Ahora sí, pasamos con el siguiente. La rivalidad comienza de una manera un poco agresiva, ya que tanto Cien Pan como Chris Jericho, querían saber quién es el mejor en el mundo. En Raw del 2012, se dieron con todo rumbo a Extreme Rules. Llegó el evento, y la contienda comienza con golpes en la parte de arriba continuamente, donde Cien Pan empieza a pegarle a Chris Jericho con artefactos extremos, donde Chris Jericho toma la delantera después de darle un pequeño regalo en los ojos de Cien Pan, para así darle con todo la furia que lleva Jericho. Después una mujer le pega a Chris Jericho donde Jericho tenía intenciones de pegarla, pero Cien Pan le pegó a Jericho de una forma que parece graciosa. Todo lo demás fue lo mismo, movimientos aéreos, de todo un poco se dieron entre los dos, donde hay una parte donde Cien Pan saca un extintor y le echa el químico en la cara de Jericho, donde este le siguió dando a Jericho para desgastarlo, donde Cien Pan se lanza desde el ring hasta la mesa de comentarista donde está Jericho para impactarlo. La victoria se la lleva Cien Pan después del impacto de Jericho en unas de las esquinas donde Cien Pan le realizó su finisher, donde él se lleva la victoria. Bueno, ahora me toca comentar la lucha entre Christian contra Alberto del Río. Esta ya comienza cuando Echa deja vacante el título, ya que se tiene a retirar, el cual vino a enfrentarse a Alberto del Río en WrestleMania 27. Christian gana un desafío para enfrentarse a Alberto del Río en el Spring World de 2011, el cual se van a enfrentar en una ladder match por el título mundial peso pesado, como ya lo dije. A mi parecer la lucha estuvo buena, buenísima, y hubo spots increíbles. Pero bueno, comienza la lucha, Alberto del Río llega al ring y, bueno, también llega Christian. Después de caminar un rato, presentarse y la 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 la, comienza la lucha. Un par de piñas, patada de Alberto, patada de la cabeza de Alberto, patada de la cabeza de Alberto, tacle de Christian, Alberto levanta a Christian, pero pasa lo mismo. Salta desde la tercera cuerda de Christian y Christian busca la escalera. Patada de Alberto, Alberto mete a Christian abajo del ring, pero sale por el otro. Alberto levanta la escalera y Christian lo choca. Alberto subida, Christian baja, patada de la cabeza y Alberto sale por encima de la tercera cuerda. Piñas van, piñas vienen, Alberto pone una silla entre el ring y lanza comentaristas. Alberto del Río empuja a Christian que estaba sobre la tercera cuerda y Christian cae en la escalera. Después hace una plancha cruzada para golpear a Alberto del Río. Sube Christian a darse la cuerda y Alberto lo baja. Usa una escalera para impactar la cara de Christian. Después intentaba hacer una llave al brazo, Christian lo esquiva. Intenta hacer su remate, pero Alberto lo esquiva. Intentaba no sé qué, no sé qué. Y Christian hace que Alberto impacte contra una escalera que estaba en la esquina. Alberto sale afuera. Christian intentaba subir, pero Alberto no lo dejaba. Alberto usa la escalera chica y golpea en el pecho de Christian. Lanza a Christian en la esquina donde había una escalera. Intentaba golpear con la escalera chica, pero Christian lo esquiva. Después, Christian usa una huracca rana para hacer que Alberto caiga sobre la escalera. Sube, sube y llega a Edge con una furgoneta, una jefa. Y Alberto se distrae. Christian lo baja, haciendo que caiga sobre grupos Klay y el manager que no me acuerdo mi nombre. Y Christian sube y sube por la escalera. Sube, Edge lo mira, lo alienta y Christian baja el título. Nuevo campeón mundial peso pesado. En una y hermosa imagen tenemos nuevo campeón mundial. Esta lucha fue violenta no solo por el corte que tuvo Brunus, Klay, sino también por las consecuencias que le jodió a Christian y a Alberto. Por eso merece su lugar en este top. Todo esto comienza de forma rápida, donde Shasmus y Triple H se conectaron los varios golpes, donde llegaron al ring y se conectaron bastantes golpes, donde simplemente quiero que disfruten del resumen, ya que no hay explicación para una gran lucha que nos regalaron Triple H y Shasmus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!